¿Qué es la oración de la palabra de Dios? Quisiera invitarles para que en el día de hoy y especialmente en este tiempo de la cuaresma, reflexionáramos poco a poco cada una de esas expresiones que están ahí. Son expresiones llenas de fe, de amor de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia Él. Con mucha alegría y con un espíritu formidable, convencido de que Dios está con nosotros en este tiempo, hagamos esa oración del Padre nuestro, pidiéndole al Señor que nos conceda siempre la gracia de ser verdaderos hijos de Dios.